Valeria rompe el silencio luego de su salida de Hexatlón Estados Unidos Muchas son las especulaciones de que si todo fue preparado De que si hay un fraude, de que si el vaquero es el favorito de la producción De que si todos querían ver a Susana Abundis en una final Quédate en este video porque te hablaremos de todos los detalles que acontecen en Hexatlón Y lo que dijo Valeria luego de su salida Así que ya saben Bienvenidos familia a este canal Sam Music Donde te mantenemos informado de todo lo que acontece en las redes sociales Sobre Hexatlón Estados Unidos Ya el día de hoy es la gran final donde vamos a conocer Quien es el ganador, quien es la ganadora de el medio millón de dólares Así que tienes que estar activo con este canal Recordarte que tenemos el sorteo de los 10 mil suscriptores Donde estamos regalando 100 dólares para ustedes Así que como participas Dándole like a nuestros videos y comentando Mientras más comentarios El usuario que más comentarios deje Va a ser el ganador de los 100 dólares Así que ya saben Familia, quiero aprovechar para informarles de que estamos activos en este canal Hoy vamos a estar en live luego de la final Hablando con ustedes Y debatiendo sobre lo que pasó Sobre cualquier cosa que debamos comentar De lo que veamos el día de hoy en Hexatlón Así que nos veremos live el día de hoy Pues vamos automáticamente al video Como ustedes vieron el día de ayer Los spoilers terminaron de cumplirse Se les dijo de que el día de ayer Valeria Iba a salir de Hexatlón, Estados Unidos Era la despedida de ella Entonces ahí confirmamos su salida Tanto la de ella como la de Briadan Que fue la sorpresa El ver que Emmanuel Jaques Terminó eliminando a Briadan Entonces déjame tu opinión sobre esos duelos Que te pareció Crees que Briadan se dejó ganar Como mucha gente comentó O crees que Emmanuel Jaques Demostró que a pesar de su lesión Es uno de los mejores competidores De esta temporada Déjame tu opinión sobre eso En los comentarios Pues hablemos de el caso Valeria Quien se despidió De Hexatlón, Estados Unidos Tanto ella como Wilmary Ambas eliminadas Por su amiga Susana Abundis Triste situación En que le tocó a Susana Pero al final de cuentas Todos sabíamos De que iba a pasar esto En algún momento De la temporada Donde alguien Iba a tener que eliminar A uno de sus amigos Y así pasó Vamos a ver La reacción de Susana Abundis Luego de que eliminara a Valeria Vamos a ver esa parte Y volvemos aquí A seguir comentando Veamos Se retira de esta manera Valeria Sofía Rodríguez La primera campeona Del equipo azul Del equipo de los contendientes Emmanuel Jaques Plátano Power El vaquero Kelvin Noé Rentería Katherine Ibargüen Y Susana Abundis Ahí ustedes pueden ver La reacción De Susana Totalmente quebrada Luego de despedir A una amiga A alguien Con quien compartió Tantos momentos En todo Este tiempo De Hexatlón Es bien difícil Saber Que Porque recuerden Que siempre les digo No es una eliminación De que te vas Y ya Estás eliminando Estás Quitándole un sueño A alguien Que es tu compañero Por el cual Se preparó meses Se alejó De su familia Y no es fácil Pero al fin de cuentas Yo he visto Que los competidores Que se han ido Han tomado todo De la mejor manera Y por lo menos Eh Han seguido apoyando A sus propios amigos Que están ahí Y vamos a ver Como Wilmary Y Valeria Compartieron en su cuenta De Instagram Bromeando Luego de ambas Ser eliminadas Por Susana Abundis Vamos a ver Lo que dijeron Solita ¿Por qué? ¿Por qué me eliminas? A mí no sé La misma persona Ah Ahí ustedes pueden ver Un tanto Un tono de De burla De risas De broma Eh Luego de que ambas Dieran el todo Por el todo En esta temporada Yo creo que los competidores Están identificando Que ellos Eh Como quiera Son ganadores En Exatron Porque la exposición Y todo lo que pasa En la competencia Eh Al final de cuentas Le termina beneficiando Ahora veamos Vamos a ver aquí también Las declaraciones Que hizo Valeria Luego de su salida De Exatron En Estados Unidos Vamos a ver Lo que ella dijo Ante las cámaras Y luego vamos a leer Un mensaje también Que ella colgó En sus redes sociales Veamos Lo que dijo Valeria Cuando fue eliminada Siento tan tranquila Y orgullosa De lo que he hecho Que me voy contenta Siempre Vieron una sonrisa En mí Y ahora no va a ser La excepción Así que me voy Sé que lo dejé todo Así que no me arrepiento De nada Ahí ustedes pueden ver La actitud de ella Un tanto Eh Alegre A pesar de irse Una actitud positiva Hay que destacar De que Es una competidora Que ya fue campeona Que ya ha ganado Exatron Ya sabe todo Lo que conlleva esto Y está feliz Porque a pesar de todo Eh Ser finalista Donde hay tantos competidores Enfrentar tantas cosas En Exatron También es un logro También es una victoria Para ella Que quizás Muchos de los que seguíamos La competencia No íbamos a imaginar Que ella iba a llegar Tan lejos Honestamente Eh Hay que destacar Que al final de cuentas Se ajustó Y Y pudo quedarse En la competencia Ahora vamos a leer El mensaje Que Valeria Colgó En sus redes sociales Que dice así Wow Que gran experiencia He vivido El haber competido Con grandes atletas Y haber llegado Hasta aquí Me satisface Me enorgullece Y me llena de alegría Gracias Gracias Dios Por haberme permitido Vivir esta experiencia Gracias por tus grandes bendiciones Gracias familia Por siempre creer en mí Y ayudarme A lograr mis sueños Gracias a todos mis seguidores Gracias por el apoyo Gracias por siempre Estar aquí para mí Les envío Un gran abrazo Y bendiciones en grande Valeria Sofía Rodríguez La de Bayamón Puerto Rico La rebelde Hashtag Hexatlón All Stars La rebelde Last Dance Aquí Vemos que Valeria Anuncia prácticamente Cuando dice El último baile Prácticamente No sabemos Si dice El último baile De De la temporada O el último baile De ella En Hexatlón Porque hay una información Que andaron dando Por ahí Que dice Que desde ya En Hexatlón Para próximas temporadas Quedan fuera Todos los campeones De Hexatlón Estados Unidos Que se va a buscar Siempre que sean competidores Que no hayan sido campeones ¿Qué opinas tú Sobre esto? ¿Crees que esto es lo que Debe hacer Hexatlón? Ya ustedes saben Ahí estarían olvidándose De volver a ver A una Susana Abundis De volver a ver A misma Valeria De volver a ver A A Se me queda Se me queda un nombre Creo que Yoridán Si De volver a ver A todos estos competidores Que ya han ganado Entonces ¿Qué opinas tú Sobre esto De Hexatlón? Esta información Que está saliendo También hay muchos Seguidores Que están atacando A la producción De Hexatlón Diciendo De que todo esto Ha sido un fraude De que No le ha gustado Esta temporada Porque todo ha lucido Tan preparado Todo ha lucido Tan organizado Para que el vaquero Gane el día de hoy Todos los spoilers Todas las informaciones Que hay en redes sociales Solamente concuerdan En una cosa Y es que el vaquero Va a ser el campeón Que veremos en vivo El día de hoy Vamos a ver Lo que va a pasar Con esa parte Porque eso se queda Un tanto en la especulación Porque vamos a ver MC Que va a pasar Será que el vaquero Gana Hexatlón Será que será Contra Susana Abundis Será que será Contra Katherine Será que será Contra Manuel Hacker Vamos a ver Que va a pasar Específicamente El día de hoy Gran final Donde los competidores Se debaten Por el medio millón De dólares Así que familia Esto fue todo Por este contenido Recordarte Que debes participar En el sorteo A final de mes 31 de enero Anunciamos Quien es O quien será Ganador O ganadora De los primeros 100 dólares Aquí en Sam Music Sam NT Donde te mantenemos Informado De todo lo que Acontece En las redes sociales Así que familia Nos vemos En otro video Nos vemos En otro contenido Por este canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!